vean vea lo que nos vamos a comer hoy sabroso ustedes no saben cuántas ganas yo tenía de comer estas jocotas tan chiquititas las compré ayer en la pulga pero hoy me la voy a saborear tenía hace tiempo que no comía mis jocotas y se me antojó las vamos a preparar chiquillos a ver a cuánto se les antoja les vamos a poner limoncito para poner salecita yo le voy a poner un poquito de pimienta o especias como le llamen es tají un poquito de salsa chulula sabroso bien y deliciosas Y ya está. Y ya está.